A continuación, Despierta Cosa Central, presentado por Ashley Furniture Home Store. Muy buenos días y bienvenidos a Despierta Cosa Central. ¿A quién no le gustaría lucir siempre bella y lista para cualquier ocasión? Laura Hernández, de los asociados de Monterey Bay Cosmetic Dermatology, está con nosotros para hablarnos de un nuevo procedimiento para hacer eso. Laura, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Háblanos un poquito más de esta nueva técnica de depilación láser. En nuestra oficina ahorita tenemos un nuevo láser que es para remover todo el vello que la persona no decía. ¿Y esto es para cualquier parte del cuerpo? Sí, este láser es para todas las áreas que desea la persona remover todo el vello. ¿Es por esto que se considera tan genial o por qué? Bueno, la razón por la que este láser está muy efectivo ahorita es porque no duele, no causa dolor y no mancha como los otros láser anteriores. Ah, perfecto. ¿Puede ser beneficioso para cualquier tipo o color de piel? Sí, este láser es para todo tipo de piel. Dices que los tratamientos pueden ser súper rápidos, pero ¿cómo cuánto toma cada uno? Normalmente, bueno, depende de las áreas. Si estás hablando de hacer las manos, dura hasta cinco minutos. Si estás hablando de las piernas, puede durar hasta diez minutos. O sea que una persona puede ir durante su hora de almuerzo y hacerse un tratamiento. Sí, tenemos pacientes que vienen a hacer eso durante los diarios. Perfecto. ¿Cuántos tratamientos se ocupan para que el vello completamente desaparezca? Se requiere de perdiz de cuatro a siete tratamientos para remover el vello por completo. Pero, ¿esto es permanente? No es permanente para toda la gente porque todos son diferentes en el vello. Ah, perfecto. Además que pasamos por épocas hormonales y eso causa que el vello crezca otra vez, ¿verdad? Ah, ok. ¿Quiénes son sus pacientes? ¿Solo mujeres? No, en la clínica van bastantes hombres también porque no les gustan ciertas áreas de su cuerpo que quieren no tener ese vello. Claro. Ahora hasta los hombres son tan vanidos como nosotras. Qué bueno. ¿Este procedimiento es económico? Bueno, si consideras todos los productos que tienes en casa, ahorita sí pienso que vale la pena tratar el láser. Ah, perfecto. Gracias, Laura. Ahora, la depilación láser suena súper. ¿Qué otros procedimientos ofrecen los asociados de Monterey Bay Cosmetic Dermatology? También tenemos, bueno, hacemos Botox, hacemos Pillars, hacemos Peel. Tenemos también un nuevo láser que es para rejuvenecer la piel y tenemos pinturas cosméticas. Ahora, para la gente que está interesada en estos procedimientos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Los pueden llamar al 831-422-7815. ¿Y para visitarlos? Los pueden visitar al 770-S-ROMILANE, letra A. ¿Algunas especiales que tengan ahorita? Ahorita si mencionan este comercial pueden recibir hasta el 25% de descuento y en todos los otros productos también vamos a tener especiales hasta septiembre 30. Ah, perfecto. Y para más información, supongo que pueden llamar a sus oficinas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Gracias. Así es. Laura nos trae bastantes productos para la belleza. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento Despierta Cosas Central. Mi nombre es Guille Barbosa. Nos vemos pronto. Despierta Cosas Central. Presentado por Ashley Furniture Home Store.